hemos llegado a esa época del año en donde las palabras pumpkin spice más bien son como dos palabras mágicas vamos a hacer una receta súper fácil que lleva muy pocos ingredientes que estoy segura que les va a encantar a los más pequeños del hogar y a los no tan pequeños de la casa esta es mi versión de los pumpkin spice mini donuts los ingredientes que vas a necesitar son dos tazas de harina tres cuartos taza de azúcar dos cucharadas de polvo para hornear dos cucharadas de pumpkin pie spice una cucharada de sal un huevo mantequilla y el ingrediente estrella calabaza esta será nuestra primer mezcla lo revolvemos todo y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Espero que esta receta de los Pumpkin Spice Mini Donuts les haya encantado y recuerden que lo más importante es ser creativos en la cocina y disfrutarlo muchísimo. Hasta la próxima. ¡Gracias!